hola bonito día les habla cupones 2018 mj esta es mi pequeña compra que hice en dólar general es con el cupón que está disponible hoy lunes 6 4 y mañana martes 6 5 mandarían ese cupón a su cuenta de que gastas 10 dólares y te descuentan automáticamente 2 dólares al poner su número de teléfono a la hora de pagar los productos por lo cual así está yo compré este está cuatro dólares y un cupón de dos dólares que salió el día de ayer domingo 63 me quedo a pagar dos dólares pero si tienen la aplicación de seis bienestar está regresando dos dólares que el dándoles completamente gratis este está a cinco dólares yo mandé un cupón digital a mi cuenta por lo cual me quedo a pagar un dólar pero si tienen la aplicación de seis bienestar está regresando cuatro dólares quedándoles gratis con una ganancia de tres dólares o también está este cupón que darían este o si tuvieran el digital el digital tiene de dibujo estas botellas pero es para este también y por lo cual pues así me quedo gratis y con ganancia de tres dólares por último compré este está tres dólares este mande un cupón digital a mi cuenta de un dólar ya tenía tiempo no sé si todavía esté disponible parece que vi también en cupón puntocom que había o hay un cupón de un dólar es cuestión de checar y por lo cual así está tres dólares menos el cupón de un dólar me quedo a pagar dos dólares pero si tienen la aplicación de check out 51 está regresando un dólar con 50 centavos quedándoles así a 50 centavos y entonces así antes de que la aplicación de un dólar me quedo a pagar un dólar me quedo a pagar un dólar me quedo a 10 dólares menos siete dólares de cupones dos por este cuatro por este y uno por este serían menos siete me quedo a pagar aquí tres dólares aquí les enseño aquí está el carry free tres dólares aquí están las vitaminas bueno aquí está el cupón del carry free de un dólar aquí está el cupón de digital de cuatro dólares y aquí está el otro el de cuatro dólares el admin y aquí está el cupón de dos dólares y por lo cual me quedo a pagar de mi bolsa tres dólares antes de cupones 12 y después solamente tres dólares así diríamos quedando a tres dólares a un dólar por cada producto pero más aparte van a estar recibiendo los reembolsos dos dólares de este cuatro dólares de este y unos 50 de este les van a estar regresando 7 dólares con 50 centavos y a los 7 es con 50 le quitamos los tres dólares que pagaron de su bolsa les va a quedar gratis con una ganancia de cuatro dólares y 50 centavos ya sería cuestión de cada quien lo que quisieran comprar yo me avase esto por los cupones y reembolsos ya sería cuestión de cada quien lo que quisieran comprar bueno pues espero les ayude el vídeo dios los bendiga regalen un like suscríbanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima bye bye